Usted, Felipe. Y tú estás bien dura, no me puedo contener. Dime si conmigo quiere hacer travesura, que se ha vuelto una locura. Y tú estás bien dura, no me puedo contener. No me puedo contener. No me puedo contener. No me puedo contener. Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo. No hay un detalle que a mí se me escape de tu cuerpo. Y cuando te pones a hablar, mi mente está imaginándome el momento, el lugar. Perdóname si te molesto o si te sueno muy directo. Yo soy así, yo siempre digo lo que siento. Pero presiento y eso va a suceder. Que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placer. El mar, lo que me pidas te lo voy a dar. Y si te pido no digas que no. Vamos a olvidarnos del teléfono. ¿A dónde llego? Tú dímelo. Lo que yo te haga no vas a olvidar. Como te digas, déjate llevar, la aventura te voy a dar. Dime si conmigo quieres hacer travesuras. Que sea muy fuerte. Un abrazo grande se basó a notar. Pero usted se basó.